...buena música en la radio, llevamos diez minutos enfadados Fútbol en la tele, yo nerviosa tomando, y en la calle en las paredes ante la mano No me gusta pelear, estamos siempre como el perro con el gato Esa es la felicidad, con el macho, con mamá No me puedo aportar, dame un beso, dame un beso, perdóname, cariño mío, por favor Somos los niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso, dame un beso, después de hacerla, me daremos el amor Es increíble que me sabe en las caricias, es la reconciliación Una, dos, tres, venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.